El Incubo Hola amigos de Youtube, lo que les voy a contar es algo que me sucede desde hace tiempo, para algunos tal vez les parezca que estoy loca, otros tal vez se identifiquen con algo similar y algunos más tal vez estén pasando por la misma situación. Todos tenemos nuestras creencias, y entre ellas sabemos que está un lado oscuro y siniestro, si, los demonios existen, y en muchas categorías, al igual que sabemos que no debemos jugar ciertos juegos de invocaciones pero aún así lo hacemos, pues bien, he jugado la Ouija con algunas amigas, nos ha parecido algo divertido, tonto e ilógico, hasta cierto punto pensé que todo era un engaño, hasta cierto punto, pero ya no más. Esa misma noche sentí algo extraño mientras dormía, podría asegurar que alguien o algo se había subido a mecanismo, pude sentir como el colchón se sumía a un lado de donde estaban mis pies, cuando tuve el valor de ver, no había nada, pensé que solo era mi imaginación, pero empecé a tener pesadillas. Un apuesto joven de tezclar, ojos azules como el cielo y pelo con corte de cazuela lacio y negro empezó a aparecer, era tan hermoso que no me disgustaba el hecho, que tonta había sido, me he dejado engañar, lo veo todas las noches, todas, y ahora tengo miedo, porque él no se va, una noche lo vi muy diferente, cambio por completo, era como un monstruo, un demonio color oscuro, con sus dientes afilados y con garras en las manos y en los pies, de su cabeza salían unos enormes cuernos retorcidos, traté de huir en ese instante pero me había atrapado, grité como una loca pero nadie podía escucharme, fue esa noche que empecé a amanecer con marcas en, lo más extraño es que no me duelen, son como pequeñas quemaduras de piel, color café, si las presiono se borran como un piquete de mosquito pero al soltar la piel vuelven a aparecer, ya varias personas me han preguntado por qué de los moretones que me han visto en los brazos pero les he dicho que no es nada. Este ser ya ha llegado muy lejos con mi persona, quiero decir que me ha estado y, bueno no quiero mencionarlo pero sé que algunos saben a qué me refiero, tengo miedo, no sé qué hacer, ni con quién acudir, rezo todas las noches, pero las pesadillas son peor, ahora estoy muy cansada, no quiero dormir, pero no puedo evitarlo, sé que mañana amaneceré cansada nuevamente, ojerosa a pesar de dormir por unas 10 horas, es como si no durmiera en toda la noche, me duele el cuerpo, lo siento muy cansado al despertar, como si me golpearan, no sé qué hacer. Ayer escuché a alguien decir mi nombre, pati, me sobresalte, me levante en mitad de la noche, no hay nadie conmigo en mi recámara, y esa era la voz de un joven. ¿Qué me está pasando? ¿Acaso esto no va a terminar nunca? Me siento mal conmigo, aún no sé si sea real, si cuando me toca es algo real, porque parece que lo es, esto ya no es algo bueno, y no sé cómo pararlo, estoy muy cansada, mi madre me regaña por levantarme hasta tarde, pero no puedo descansar bien, realmente me siento exhausta, me huele todo mi cuerpo. Hoy no quiero toro dormir, ya no soporto más esta tortura, parece un ángel pero sé perfectamente que no lo es, no sé si esto ha venido de jugar con la unija, o es algo que solo me ha pasado, he sabido que muchos han pasado por algo similar, pero hasta ahorita no he sabido cómo se han librado de esto y si es algo real, o que me está pasando. Ya no aguanto más el sueño, sé que está ahí, esperando, viendo desde algún punto, ya no quiero que me lastime más, ya no quiero que me siga atormentando, que ya no me toque, pero que puedo hacer yo, ya no tengo la fuerza de mantenerme despierta por más tiempo, no sé cómo luchar contra él, soy como su esclava, soy lo que la haga conmigo en esta noche, ya no aguanto más amigos, me ha vencido nuevamente el sueño.